Cómo conseguir el guante Bobble en Slap Battles Para esto nos vamos a tener que equipar el guante Reaper Ahora nos vamos a la arena y vamos a tener que hacer 10 muertes con el guante Reaper Y ya que consigamos las 50 muertes vamos a cambiar de forma y vamos a obtener el emblema Y ahora nos vamos a tener que equipar el guante Killstreak Y nos vamos a la arena y tendremos que hacer 250 kills o eliminaciones con el guante para poder obtener el emblema Y ya que bloqueamos los dos emblemas obtendremos el guante Bobble Y si todavía no formas parte de nuestra comunidad de Discord te puedes unir para poder conseguir guantes más fácil